Hola, ¿qué tal amigos de Dere el Mundo? Me siento muy honrada, me encuentro con el maestro Abraham Flores, quien inauguró hoy aquí en Casa Baltasar una exposición muy importante de Tierra Caliente. Vamos a platicar con él sobre esta gran importancia. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, con una gran satisfacción estar nuevamente, como desde hace tres años, participando en este décimo tercer encuentro de Son Jarocho. Pues yo quisiera platicar un poquito acerca de su obra. Durante la exposición nos estuvo comentando sobre la importancia de este retrato, precisamente de la tradición del retrato vivo, cotidiano. ¿Qué importancia tiene este mensaje para la gente de Tierra Caliente? Es muy importante porque lo que nosotros tratamos de hacer en el trabajo de la promoción cultural es dar a conocer los aspectos sobresalientes de todo lo que la Tierra Caliente tiene como cultura, la aportación que se da desde el baile tradicional, la música tradicional, la artesanía, la elaboración del sombrero de palma, de astilla, y sobre todo dar a conocer cualquier manifestación cultural como la gastronomía, que es lo que nos caracteriza siempre que vamos o salimos a presentaciones en nuestro mismo estado y sobre todo fuera de nuestro estado. Yo soy una persona que a veces me dan ganas de querer hacer todo por lo que esté a mi disposición, por rescatar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Yo, por ejemplo, he realizado dos juegos tradicionales como la lotería, la lotería calentana. La lotería calentana tiene imágenes de gastronomía, fauna, flora, instrumentos de uso cotidiano y también rescata vocablos que ya están en desuso. Entonces, con esa idea se ha creado todo esto para incentivar o inculcar en los niños, conozcan sus raíces calentanas, conozcan las tradiciones, lo que a lo mejor sus antepasados usaron. Salió a la luz también un libro que se llama Adivinanzas Calentanas. Yo, la verdad, improviso verso desde los 13 años. Yo no tomé ningún curso, simplemente me gustó conjugar las palabras y hacer un verso improvisado. Debido a eso, traté de elaborar 120 adivinanzas a manera de verso que están editadas en el libro que se llama Adivinanzas Calentanas, que es de mi autoría y sobre todo se disfruta, se divierte uno y claro, se convive. Gracias, nuevamente les hacemos la más extensa invitación. Todavía quedan tres días, en tres días pueden realizar algún trabajo, niños, jóvenes y adultos, para que asistan al taller que se está dando en el Callejón del Arte de 4 a 6 de la tarde. Los esperamos para que puedan tener la oportunidad de expresarse y conocer las capacidades que ellos pueden tener en base a sus inquietudes artísticas. Pues muchísimas gracias maestro, un placer, sin lugar a dudas una charla de identidad, solo aquí con el 13º Festival de Son Jaroche. Gracias.